La secretaria de Educación Municipal, Anarelo Rueda, quien realizó hoy una inspección a las medidas preventivas ubicadas en el megacolegio de Los Colorados, confirmó la iniciación de la estrategia en los establecimientos privados que hayan realizado todos los procedimientos respectivos ante la Alcaldía. Permitir que a partir del lunes 15 de febrero regresen los colegios privados que ya tengan completo todo su protocolo y todo su plan institucional de alternancia. La semana entrante se estarán visitando aquellas sedes educativas que ya, digamos, se han inscrito y cumplan con todo. Frente a la alternancia en los colegios oficiales, la funcionaria confirmó que se mantendrá la fecha del 1 de marzo para el regreso gradual y seguro a las aulas, con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, como los que ha implementado la institución educativa Los Colorados y otros planteles públicos de la ciudad. Pero también hoy estoy visitando el megacolegio Los Colorados, un colegio oficial que también está listo para poder iniciar su proceso de alternancia. Estamos verificando con su rectora y con la comunidad educativa. Hay bastante ilusión, hay el deseo de regresar. Sabemos que en nuestra comunidad hay muchos niños que no han podido comunicarse porque tienen dificultades de datos o elementos, computadoras o incluso celulares. Entonces necesitan a lo mejor poder venir a las aulas para poder avanzar en sus procesos de aprendizaje. La Administración Municipal continúa la labor de supervisión de todas las sedes educativas de Bucaramanga para evaluar el cumplimiento de las medidas preventivas en sus instalaciones.